El libro de los hechos de los apóstoles Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolar, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. El Señor reina, vestido de majestad, El Señor reina, vestido de majestad, El Señor vestido y ceñido de poder, El Señor reina, vestido de majestad, Así está firme el orbe y no vacila, tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad, Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad, Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, En verdad te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Codemo le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. 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 Gracias.